Música Hola a todos, quiero acompañar la verdad, quiero dar un vistazo a hoy, que es el recinto, que es el recinto, donde ustedes tienen que tener un vistazo a la ciudad, que no hacen un reconocimiento especial a las que ellas, el presidente de punta y el presidente de más los casos de la que saben lo que trabajan en las comunidades, saben que no les pagan absolutamente inocente, ¿no? El que tiene que ir a partir de una pérdida, votarles para tener identidad. Si eso no ha de prestado, es el siguiente de los nacionales y de la comunidad que el Consejo va a invadir a los nacionales. A mí me parece que lo que es que hace la Cáceres de los comunales es todos los proyectos. Nosotros que no hablamos a todos los proyectos que le han ido al beneficio de la comunidad que le han ido al beneficio del mundo. A mí me parece que aquí donde hay una distribución que me dicta a pesar de los problemas de los proyectos de la comunidad, lo que sería que nos alienten con las comunidades en este momento cuando ha aprobado su proyecto, un proyecto que se puede tomar la violencia de este año 2015 para seguir en inglés aumentando los resultados de los impactos saludables. Pues ya en ese área de partida donde ha aprobado, donde ha aprobado varios, donde ha aprobado un proyecto de mi empresa donde hay un aumento de los importantes para dentro de la comunidad de los porteros instalar los tácticos saludables. Y sobre todo el presidente de los valores para escalar los niveles. nosotros hay un aumento para crecer mil y mil empresas para recuperar la mayoría y en este momento es muy necesario que las comunidades no sean para el capital ni la sanaría y el gobierno municipal para que las equipariendas y la municipal se implementa un programa de la comunidad de los proyectos donde el programa de la comunidad de los proyectos tiene un costo de reducir a los 200 millones de pesos y entonces eso el centro de los padres personales tiene que ser desplazada la comunidad y los otros en estas desplazadas solamente de la comunidad y la comunidad tienen realmente esa cantidad de recursos para que se puedan pulirar las comunidades no tienen que ser con la comunidad para lo que solamente no tienen que tener que liar tanto tanto de otro no se han tirado para las comunidades para los que se les interrace para que la gente entre las plantas que la comunidad no es no es ya la comunidad de la comunidad que la gente tiene que ir a la para que los proyectos de comunidad o sea no porque la comunidad no se atienta más de 167 millones de pesos en la comunidad y eso no es problema con la comunidad quien va a estar en esa parte de la comunidad en todos los proyectos como el todavía con el padre contento que está en un gran detenido lo que dice la doctora la división de la exposición en el gran trillato en los que están todas las ciudades impregnadas quien no tiene un proyecto en la conexión de la provincia 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 quien no tiene el proyecto importante de la división de la ciudad lo que pasa es que lo que mencionaba con la actual es que aquí tenemos la entrada en los que se hacía todas las tareas de la constitución de la ley para los que demostraría que nos quieran tratar de seguir a todas las comunidades a lo que es la provincia a que tal parte de los que hagan a que tal que tenga un desigual de la provincia para la comunidad a que tal que tenga 5 o 6 que tenga las comunidades todas las de la ciudad para que no tenga implementado todo y acá porque la verdad es que en la situación que hay la gente no está incapacitada de colocar plata para poder para intentar un baño y eso que la comunidad no te paga los impuestos y no hay ellos que el presidente tiene juntos y ellos que hayan progreso en la ciudad y nosotros también que el tanto que la comunidad que no ha tratado para la iniciativa que se ha pagado en esas cosas que los presidentes y vamos a intentar la ciudad con 420 millones de pesos cuando la gente está cansada con todo el respeto de los empresas públicas en cada uno de los particulares y la gente a falta a preocupar a las empresas públicas porque eso se queda puntualmente cada empresa que la institución que queda en el más alto costo en el país en el que la ciudad y la empresa también siempre llegan los envíos siempre puntualmente todos los empresarios que están cansados para acabar para entrar para abrir esta situación en el que la ciudad y las ciudadanas porque hay en la empresa también en los empresarios para acabar y en el que existen los empresarios sociales también con los empresarios que existen en el que faltan en el que antes también para eso dentro de la política de eliminación de empleo la gente está produciendo la gente para allá que están en empresas que no tienen las intenciones en la política de eliminación de empleo y yo estoy diciendo que para las personas que estaban aquí presentes en el que es que hay que tiene contribuir a los populares no se le pregunta qué hay que emplear y es el que lo que le que no tiene que absolutamente cumplir para allá que el gobierno publicitar el diario no se le va a sentir que el presidente diputado que los empresarios tengan movimientos porque el tema ya va a durar cuando el presidente pregunta si de momentas lo es natural que el presidente no tiene ni siquiera que no trasportase el estadio tras la pascada en el que ya en las expulsión porque no tiene que se le va a que no partes y otro de la oportunidad el presidente de la diputada con preces consecutivas el presidente cuando la la situación tan fuera el que pasa aquí en el mercado son los actuales que no bajas pero mucho actualmente lo que le chica lo que señala porque el presidente de la llega a la oportunidad en el parte del Eduardo en el presidente de mundo este es un consejo que quiere que los proyectos pueden trabajar que los proyectos lleguen en la zona de alto porque va el sistema al proyecto de apodote donde se trabaja a que no es el consumo humano donde se dice el producto de el cartón que tiene esas franqueras de barca donde el laboral con la de su municipal que los proyectos se distribuyan y los recursos se estudian en el distante y se producen en el torneo sartanario no a la mesa, 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 a la mesa de bienes, que se ha de parte estando a la local, a la ciudad y a la mesa de Sontaquín. Mire, pues hay un plato de la de las factores que pasa que los contenedores tienen relato y como se llaman que la posicionaria es el sistema de un momento en el plato de que se quedan de plata, que se quedan de plata solamente para que tanto la alcaldía a la ventaja. ¿Y las ventajas no hay que estar? pero es el presidente que nos gusta el presidente de la ley de la Tierra de Plata y el que va a dar un proyecto de tener para que la gente la cosa, la verdad, la verdad con los proyectos que estén en control y la comunidad es el que me parece que es en comunidad, que es el que me parece que nosotros no debemos de dar optimizar de esa manera y también me parece que nosotros hicimos para el Estado que el Consejo está a matar a la responsable que no lo daba a tres partes y aquellas que no tienen previsiones ya pero lo que sí que hay más es que se ven un apoyo a la comunidad que nos entiendan a ver que no le den, se entiendan que no me cuesta paga mi identidad para todas las comunidades que se parecen que no lo haga así, que no lo haga o no lo haga nosotros no lo hagamos a estar y a poder decir que no es la medida de presión que va a suceder al cargo de peso lo que va a hacer es que no es la falta de confianza y nosotros vamos a adaptar cuando no es para mí es el acto de presión y no lo ve por eso es que no puede prestar que el presidente de vuelta en la fruta por eso no es que no lo hagan esta presión y ayer es que la ciudad va a hablar como lo decía los que me han decidido ayer es una palabra por la que me acompañen y la aprobación de toda la ley que se hacía que me intervino a ustedes con los subjetores de gas de municiones de géneros de personas que aquí van a estar una estructura instalada a lo que tenemos es que ustedes lleguen allá a los barrios a hacer obras a hacer proyectos a que también no hay que tener la oportunidad de tener acceso a las cosas de la economía que también es que no hay que tener la gente que estudia en las tres capas y es por favor también aquí el consejo está a trabajar y absolutamente todas las iniciativas que tienen que ser bueno nosotros humildemente le digo que el presidente no tan solo de representante en el equipo del pueblo que lo atravese inmensamente en el estatal y en la pantalla que siempre para el futuro viene por nada porque quizás son los centros de el presidente de ellos que ha implementado para obtener la cara y que era para la gente que empieza a haber solicitado todos los datos que nos tienen acá de la gente al cual lo proponemos pero ahora que ustedes que están siempre cuando nos vengan a las sesiones están siempre tiradas apoyando las iniciativas que tenemos que tienen beneficiar la comunidad que no no es que no pasen que no se que no han empezado a ustedes porque sí lo han acercado a ustedes que no ya no pero también sé ustedes tienen influencias en el de la gente y allá en las comunidades que no han puesto acceso a la gente en la que ella por eso es que nosotros como representan en el proyecto que hagan pues esta parte de su partido que hagan pues esta ponencia que leyen las palabras que se han atrapado de su partido que le dicen claro que va a río va a río que va a ser por su parte de su partido eso es cierto eso es cierto entonces eso es lo que tiene que es el de la gente que nos han llamado para que no se den que no se den que no se den que no se den conocimiento y el consejo es un consejo responsable y nosotros estamos de paso acá en la vida donde una vez la gente nos lleva absolutamente sentado lo tenemos que estar de paso que es ustedes no deben estar acá no deben hacerse tratamiento usted está sentada en Summit at DENNIS your heart and we keep your . It's 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 It, it's It's It, it's It, it's It. It's Gracias por ver el video.